¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi nombre es Graciela Rascón Miranda, Juzgadora, Directora, Presidenta de la Asociación Tijuana en Apoyo al Sur. Estamos muy contentos porque estamos en un evento especial en que celebramos los 20 años de la Asociación y aquí están participando ciclistas para una causa de nuestra que es nuestro trabajo en MAPSAR es comentar, promover la lengua de señas, un idioma de los sordos en que abrimos comunicación para ellos, para que se integren a la sociedad. Sí, apoyando a la causa y apoyando a los sordos mudos de Tijuana y de todo el Estado. Apoyándolos. No la encuentro, no la encuentro. Claro que sí, apoyando una buena causa. ¡La moto ya desde hace rato! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pámonos! ¡Vámonos! ¡Dos lejanos! ¡Vámonos! ¡Nos vemos última llegada! Estoy muy contenta porque es la manera como celebramos los 20 años de Apsor y estoy muy agradecida con los patrocinadores, con el equipo de trabajo, los participantes civilistas hacen que motiven que todo lo que se va a recabar estos fondos van a ser para gastos operativos para hacer becas para los sordos, para las familias y para mejorar los servicios Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias